¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, el primer paso que es muy importante es trabajar con tu autoestima. Y si tú te amas, vas a amar todo de ti. Eso es lo más importante. Este proceso lo tienes que hacer cuando tú estés lista, cuando tú estés preparada, cuando sepas que llegó tu tiempo. Porque si lo haces por alguien o lo haces para conseguir algo o cualquier cosa externa, sabes que no te va a funcionar. Porque tienes que sentirlo tú. Tienes que estar segura que quieres cambiar tu vida, que quieres tomar conciencia y trabajar con esto. Todo eso es bien. Practica la meditación, haz yoga, haz ejercicios de respiración, vive en tu presente. Y hacer ejercicio es bien, bien importante. De hecho, es una clave muy importante para poder recuperar tu figura. Y para escoger qué ejercicio te gusta más, bueno, tienes que probarlo tú. Tienes que probar todo, todo lo que pudiera ser bueno para ti o te gustaría. Tienes que gustarte, porque si no te gusta, es más complicado que puedas incorporarlo en tu vida. Puedes empezar a correr, puedes a caminar. Y algo bien importante, si te gusta mucho caminar y te gusta mucho hablar por teléfono, entonces tal vez puedes, mientras caminas, puedes hablar por teléfono con una amiga. O también lo que yo hago a veces es, me pongo un audiobook, un audiolibro, y me pongo a escucharlo, y camino, y camino, y camino, y camino. So, cuando termina el audiolibro, bueno, entonces regreso a mi casa. Puedes bailar, puedes ir al gym, boxing, swimming, puedes hacer muchas cosas. Solamente tú tienes que escoger qué es lo que más te gusta. Bueno, yo siempre he creído que las cosas siempre aparecen cuando estás listo, o lista, porque a lo mejor este video lo está viendo un hombre, o sea, tengo que pensar en los dos, en mujeres y en hombres. Bueno, vamos a empezar con la comida. Y aquí está la clave. Dicen que el 80% para que puedas bajar de peso es controlar lo que comes, y el 20% es el ejercicio que tú haces. So, vamos a empezar con la comida. Y atrás tengo mi pizarrón, donde tengo todo lo que no tenemos que comer, ¿ok? So, vamos a empezar. Vamos a hacerle como si estuviéramos en la escuela. Primero tenemos lo que son, todo lo que es la comida enlatada. So, vamos a eliminar todos los enlatados. Vamos a eliminar las sodas y el jugo, todas las sodas, todo el jugo, el queso y sus derivados, como es la crema, como es la mantequilla. Vamos a eliminarlo. La pasta, vamos a eliminar el arroz, el pan, y todo tipo que tenga pan o que sea creado por la harina. Lo que son las galletas, la pizza, vamos a eliminar todo eso. Vamos a eliminar lo que son los embutidos, como es el jamón, el salami, todas esas cosas las vamos a eliminar. Los aderezos, cualquier aderezo que venga, ya ves que a veces nos venden cosas que vienen, por ejemplo, el blue cheese o alguna cosa así que está en aderezo, vamos a eliminar los aderezos. La azúcar, las chips, todo lo que sean papitas, chips, como le quieran llamar. El helado, perdón, aquí se me fue una en inglés. Todo lo que es el helado, las tortillas y todo lo que usamos como tortillas, porque aquí hay gente que vive, que es de otro país, o usa lo que son las arepas, la pita, la tostada, todo lo que tenga harina, vamos a eliminarlo. Y vamos a eliminar también lo que son los dulces y los chocolates. Y aquí puse fat free. ¿Qué significa eso? Vamos a empezar por nuestro desayuno, que es lo más importante. Aquí tienes algunas opciones. Puedes comer lo que es la avena, y puedes ponerle agua o leche. Yo le pongo leche, le pongo leche, puede ser leche de almendras, o leche de coco, o leche regular, pero fat free, o sea, lo que no tenga grasa. Le puedes poner lo que son las blueberries, o lo que sea, lo que tú quieras ponerle encima. Y bueno, me voy a saltar un poquito, vamos a ir aquí en los que son los enlatados. Bueno, a partir de hoy vas a coser todo. Si tú alcanzas a ver, tengo frijoles, tengo lentejas, tengo, sí, tengo granos que tú vas a usar. Vas a prepararlos como antes se preparaban en, bueno, a mí me tocó que los hacíamos así en la olla express, o mi abuelita los hacía en una olla de barro. Ahora, en lugar de usar pasta, vamos a usar esto, que es quinoa, o quinoa, como le quieran llamar. Tú puedes encontrar en el internet cómo hacerla. Y también si puedes comer el arroz, pero que sea arroz brown, brown rice. No sé cómo, y arroz integral, me imagino que es en español. Esto lo vas a, en vez de comer white rice, que es arroz blanco, vas a comer el arroz integral, o si no, quinoa. Esto lo puedes checar en el internet cómo se prepara. Bueno, todo lo que son las lentejas, todo eso. Esto también te ayuda mucho. Estas semillas se llaman chía, creo que se llaman chía. Sí, no voy a tener que borrarlo. Bueno, estas, estas semillas chía las puedes poner, las puedes poner en las malteadas que te prepares, o las puedes poner encima de tus ensaladas. Y esto es, esto es muy bueno para, para darte energía. Ahora, tus mejores amigos van a ser, nosotros, nosotros podemos usar lo que es el yogur, pero que sea este yogur griego. Discúlpeme si me estoy saltando, quiero ser lo más ordenado, pero también quiero que sea muy, como si fuéramos amigos. Y vinieras aquí a mi casa, de hecho, tú estás aquí, vinieras a mi casa, y estuviera, te estuviera hablando. Lo que puedes hacer es el yogur griego sin, plain, que no tenga azúcar, ¿ok? Y yo les dije que no podíamos comer queso, pero aquí están unas excepciones. Entonces, puedes comer este, que es el feta cheese, lo puedes comer, y lo puedes comer con tus ensaladas, pero solamente un poquito, no le pongas a mucho, porque si no, entonces no, no te va a servir. Y yo les dije que no todas las latas, que no podíamos comer latas, pero podemos comer atún, pero con, con agua. ¿Ves? Aquí dice en agua, ponle atún en agua y no en aceite. Esta es la única lata que podemos comer. Bueno, tus mejores amigos van a ser una taza de té, porque esto te va a servir a relajarte. Vas a escribir todo lo que es. Este es mi cuaderno, y yo tengo, me encanta, me encanta escribir. Yo tengo bastantes libros, pero vas a escribir cuando te sientas triste, tus frustraciones, todo. Yo lo escribí y me ayudó bastante. Y, oh, el aceite. Ok, el aceite, ¿vas a usar aceite de oliva o vas a usar aceite de... Oh, my God, se me fue el nombre. Ahorita se los digo qué aceite es. Voy por él. Ah, sorry, le encontré este aceite, que es aceite de coco. Cualquiera de los dos puedes usar el de oliva o el de coco para cocinar. Ningún otro aceite, ¿ok? So, vas a usar este aceite para cocinar. Y la sal, la sal vamos a usar otro tipo de sal, que va a ser la sal pink, que es la sal del Himalaya. O no sé cómo se dice en español, lo siento. Pero la vas a, vas a usar esta sal, vas a eliminar la otra sal, porque tiene muchos, tiene química, no, lo revuelven con arena del mar y es malo. O sea, vamos a usar esta sal. Ok, quiero decirte que todo esto toma tiempo. Como seres humanos queremos que todos, todo lo que hagamos, lo queremos así de rápido. Queremos bajar de peso rápido. Queremos aprender un nuevo idioma rápido. Queremos hacer todo rápido. Queremos que todo nos dé resultado. Y todo eso toma tiempo. Y quiero que cuando estés en un conflicto, ya sea de este tipo o de otro, quiero que pienses algo. Cuando las personas cultivan, por ejemplo, un vegetal, las personas ponen la semilla y solamente lo dejan y lo cuidan, ¿cierto? Con el sol, el agua y la luz. Eso, el vegetal va a crecer. Bueno, igual que eso, igual que el vegetal, esto toma su tiempo. Todo, todo, todo lo que hagamos en nuestra vida toma el tiempo. Y a mí me ayudó muchísimo. Yo sí pude bajar de peso. Eso, puedo controlar mi peso ahora, especialmente en el área del estómago, que era donde más se acumulaba lo que es la grasa que se acumulaba para esto. Y hay un libro que se los voy a poner en la caja de información. Creo que se llama With... No recuerdo el nombre. Sí, maybe al final se los voy a poner como se llama porque me siento inspirada y no quiero saltarlo. Pero este es un libro que habla acerca de que si eliminamos lo que son las harinas que son muy malas para nuestro cuerpo. Y sí lo son. Sí puedo testificarlo de eso, que no son buenas. Pero no me gusta a mí nunca irme a los extremos. Después de esto, después de un año, después tú vas a empezar a entender tu cuerpo. Por ejemplo, antes me comía... Antes me comía... Veía una bolsa de papas o de chips y me las comían todas, 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 todas. Y ahora a lo mejor alguien me invita o a lo mejor estoy en un lugar y hay chips. A lo mejor solamente me como unas tres o cuatro chips. O sea, tampoco soy tan exagerada. Pero tuve que pasar todo un año para poder estar en mi peso, para poder sentirme bien. Entonces, todo toma tiempo. Y hablándoles de este libro... Yo hago yoga. Yo he hecho yoga por mucho tiempo, como yo les he dicho. Cuando yo dejé de comer todas estas cosas, me sentí más ligera. Puedo hacer... Me siento mucho mejor en mi cuerpo. Antes me sentía como si tuviera una piedra en el estómago. Y me siento muy, muy bien. Si especialmente si vives en Estados Unidos, deja de comer pan. Yo sé que es difícil, pero deja de comerlo. Y este que es mi autor favorito, este hombre lo amo. Me encantan todos sus libros. Pero yo encontré algo especial de él. Encontré un video en donde decía que... Él tiene como 70 años ya casi. Y él platicaba su experiencia acerca de precisamente de esto. De comer... De dejar de comer harina. Y dijo... Sorry. Bueno, él en sus conferencias dice que él notaba algo. Notaba que todas las personas de su edad estaban delgadas. Pero con un estómago grande. Y también se dio cuenta que las personas de su edad tenían mucho sobrepeso. Y también él comenta de su mamá. De su mamá que ya era mucho mayor. O casi unos 90 años. Dice... Le decía... Hijo, yo no sé por qué tengo un estómago grande. Si lo único que hago en las mañanas es comer mi cereal fat free. Y mi leche fat free. Y no puedo bajar de peso. Y bueno, desgraciadamente su mamá murió antes de que él pudiera descubrir cuál era la razón. Y bueno, él hace ejercicio. Él corre. Todas las mañanas corre. Él vive en Hawái. Y me gusta mucho su historia. Porque él pudo bajar de peso. Él pudo... Gracias a él, porque él es un hombre muy famoso, puede compartir su historia de que es verdad. Entonces, yeah. So, vamos a seguir con esto. ¿Qué más me falta? Ok. So, voy a ponerles lo que es lo siguiente. ¿Cómo vas a combinar tus alimentos? Tengo una amiga que ella es nutrióloga. Y ella en este proceso también me ayudó bastante. Siempre le hacía preguntas, por supuesto. Y me ayudó bastante. Ella es, bueno, aparte de que es nutrióloga, siempre, siempre, siempre ha sido su pasión, como la comida. Y ella hace muchos experimentos con su cuerpo, como detoxing, como desintoxicar su organismo. Y ella hace muchas cosas, porque claro, esa es su pasión, le gusta. Y también es yoga teacher. Ella también enseña yoga. Y yo siempre le preguntaba lo que es a ella y le preguntaba a mi amiga, la que es personal trainer, es secta de la comida, mientras yo me iba encontrando a ver qué es lo que pasaba. Lo que te hace, el problema de la comida es que tiene mucha, tiene dos cosas, tiene dos cosas que no son buenas para nuestro cuerpo. Tiene mucha sal, sorry por los dedos, tiene mucha sal, o tiene mucha azúcar, y eso nos hace daño. Todo lo que es la comida procesada tiene o mucha sal, o mucha azúcar, o tiene cosas que lo hacen, químicos que le ponen para que la comida dura bastante. Por eso es que tenemos que regresar a cómo comíamos con nuestras abuelas o cuando comíamos cuando yo era niña. Si tú vives en otro país, afortunado eres. Para que podamos aprenderlo. Por ejemplo, tenemos lo que es el pollo y las carnes rojas. Me faltó el pescado. Lo podemos combinar con los vegetales. Vamos a poner aquí pescado porque... Porque así no se me olvida. Pescado. Ok. Lo que es el pollo, la carne, el pescado, podemos combinarlo con los vegetales. Ok. Solamente con los vegetales. Lo siguiente, lo que es... Lo que es la quinoa. Haz de cuenta que esto no puedes comer. Cuando quieras comer quinoa o quieras comer arroz integral, nunca lo tienes que combinar con las carnes. Porque hace químico y hace alguna cosa en el estómago y hace que se te quede ahí en los intestinos. O sea, no los combines. Ok. Cuando quieras comer lo que es la quinoa o el arroz integral, sí vas a poder comer con vegetales. Ok. No le vas a agregar ninguna carne tampoco. Eso es una regla muy, muy importante. Y cuando quieras comer papas, solamente las tienes que comer solitas. Tal vez papas con... No sé, papas al horno con un poquito de pimienta. Solamente comes las puras papas. Ok. Ahora tú me preguntarás con los... Con los granos. Bueno. Los granos sí puedes combinarlo con los vegetales. Vamos a poner aquí qué son los granos. Me faltó. Los granos. Los granos, que son las lentejas, los puedes combinar con los vegetales también. Esto es uno. Ok. Y la otra es que si quieres comer, por ejemplo, pollo con granos, también lo puedes hacer. Ok. Entonces, coge solamente pollo con granos o todas las carnes con granos. No combines. Y puedes combinar los granos con los vegetales. Y en sí, en sí lo que se trata todo esto, todo esto lo vas a hacer durante tres meses. Tres meses vas a comer lo que te puse en el pizarrón. Después de esos tres meses, a lo mejor mucho antes vas a empezar a ver que estás perdiendo peso. Y este proceso es para que cobres conciencia, para que tú te sientas bien interiormente y puedas tener el control de lo que comes, que puedas escoger tu comida, que las combinaciones que yo te puse atrás sí funcionan. Y eso es ese proceso. Tienes que hacerlo durante tres meses. Vas a tener un periodo que te vas a sentir frustrado, enojado, triste. Y bueno, ese proceso es normal. Es normal. Tu cuerpo está cambiando. Tú estás cambiando. Necesitas a veces el apoyo de tu familia o de las personas que están alrededor tuyo. Si tú te das cuenta, esto no es una dieta, como lo que ponen en todos los lugares. No es una dieta. Solamente es que tomes conciencia. Y cuando nosotros tomamos conciencia, entonces todo es más fácil. Porque ya tu cerebro dice, oh, yo no me voy a comer un pedazo de pan porque yo sé que me va a hacer daño. Los fines de semana, esto es lo que yo sé, de lunes a sábado, tienes que ser bien rígido. Tal vez un día a la semana, supongamos que es el domingo. El domingo escoge que quieres comer lo que tú quieras, pizza o pan o lo que tú quieras, solamente un día a la semana. Y si te toca tomar, si te toca ir a una fiesta, no tomes cerveza o nada de esas cosas. Tienes que tomar por lo menos vino, una copa de vino. Durante esos tres meses. Después de esos tres meses, entonces tú ya te vas a dar cuenta de lo que te hace bien, de lo que te hace mal. Vas a empezar a experimentar y vas a ser más consciente. Y vas a saber qué te gusta, qué no te gusta. También te recomiendo que no salgas a ningún restaurante. Porque no sabemos qué es lo que tiene. Si en caso sales, bueno, con lo que te di los ejemplos, bueno, tú vas a poder escoger qué es lo que vas a comer. Espero que les sirva. De verdad, de verdad. A mí me sirvió mucho. Mi cambio lo hice en el invierno, donde es más difícil para mí. Porque siento que mi energía cambia en el invierno porque está más frío. Y estoy más tiempo en mi casa. Y tú sabes, con mis cobijas y todo eso. Pero estoy menos activa que en la primavera y en el verano y en el otoño. Para mí sí me cambia mucho esto. Pero yo empecé mi transformación en el invierno pasado. Y bueno, lo logré. Espero que tú lo puedas lograr. Yo sé que sí. Si lo haces, si haces todos mis consejos que yo te dije, lo vas a poder hacer. Los quiero mucho. Los espero en el próximo video. Si tienes alguna pregunta, bueno, me la puedes dejar. Y bueno, los quiero. Y nos vemos. Namaste, guys. Chau. Chau.